les da la bienvenida a nuestra charla en esta sesión será grabada y compartida en la página web que ustedes ven hacia el final de esta diapositiva. Entonces hoy vamos a tratar un tema que es de mucha importancia, es muy actual, todavía hemos venido haciendo varios eventos relacionados con la pandemia, en este caso vamos a hablar de la vigilancia genómica de COVID en y cómo está apoyado las decisiones para el manejo de la pandemia. Nuestros invitados pues tenemos una agenda, nuestros invitados son en primera instancia la doctora Marcela Mercado, la doctora Marcela Mercado es bacterióloga, magíster en epidemiología clínica y especialista en epidemiología de campo, es investigadora asociada con más de 20 años de experiencia en investigación básica y aplicada en instituciones de carácter público y privado, ha trabajado en proyectos relacionados con enfermedades transmitidas por vectores, en evaluación de tecnologías en salud, en análisis de pruebas diagnósticas, en salud materna y perinatal y en efectividad de vacunas entre otros temas. Tiene más de 90 publicaciones en revistas indexadas, cuenta con experiencia docente en pregrado y posgrado y ha liderado varios proyectos de investigación entre los cuales están los relacionados con infecciones emergentes causadas por ADS en Colombia, vigilancia intensificada de embarazadas con Zika, el análisis evolutivo de las secuencias del genoma viral para establecer los determinantes de la transmisión del virus Zika en Colombia, la determinación de las características asociadas a mortalidad por virus del chikungunya, entre otros, y actualmente se desempeña como director de investigación en salud pública del Instituto Nacional de Salud de Colombia y durante la pandemia lideró el estudio de cero prevalencia del SARS-CoV-2 en Colombia, el desarrollo de la prueba ELIPSE-COL para COVID-19 y el Programa Nacional de Caracterización Genómica del SARS-CoV-2, a partir del cual se caracterizó la variante MIU, declarada variante de interés por la OMS. Esa es nuestra primera conferencista, ella nos va a hablar de la vigilancia genómica de COVID en Colombia, los métodos, aportes y necesidades que tiene esta vigilancia en Colombia. Posteriormente viene la profesora Diana Álvarez, la profesora Diana Álvarez es bióloga de la Universidad del Valle como máster en Sistema de Información Geográfica y otra en Introducción a la Investigación en Ciencias Agrícolas y el Medio Ambiente, del Medio Natural en la Universidad de Zaragoza, España. En 2016 obtuvo su doctorado en Ciencias Agrícolas y del Medio Natural en la misma Universidad de Zaragoza. Actualmente es profesora asistente de la Universidad Nacional de Colombia en sede de Palmira y tiene un estudio, está haciendo su postdoctorado en la Universidad del Valle. Con más de 13 años de experiencia trabajando en el uso de herramientas bioinformáticas para la investigación en biodiversidad. Su línea de investigación se centra en la biología molecular, genética de poblaciones, sistemática y ciencias ómicas. Y nuestro último invitado del día de hoy es la profesora Diana, nos va a hablar de bioinformática y vigilancia genómica y tenemos nuestro último invitado, el profesor Leonardo Briceño, que nos va a hablar de las implicaciones de la mayor transmisibilidad de Omicron, son predicciones para espacios reservados. El doctor Briceño es médico, es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en salud ocupacional de la Universidad de Antioquia, tiene un doctorado en estudios políticos de la Universidad Externa de Colombia. Ha sido médico ocupacional en ARL, EPS y empresas, es investigador y consultor en salud ocupacional, creador y director de la especialización en maestría en seguridad social y salud en el trabajo de la Universidad del Rosario, es investigador de ciencias y ciencias, creador y director del grupo A1 de investigación en salud pública de la misma universidad y de la línea de investigación en salud laboral y ambiental. Es miembro del comité doctoral del doctorado en ciencias biomédicas y biológicas, es profesor doctoral del doctorado de investigación clínica de la Universidad del Rosario, profesor invitado en el doctorado de salud pública de la Universidad del Bosque y del doctorado en ciencias sociales y humanísticas de la Universidad de San Francisco Javier. Profesor invitado a nivel de maestría de la Universidad de Luz de Inmarsil en el Instituto Karolinska de la Universidad de Cayetano Heredia y la Universidad de las Américas. Es investigador principal de 12 proyectos en salud pública y salud ocupacional y ambiental. Actualmente desarrollando tres proyectos relacionados con SARS-CoV-2 en bioseguridad, trabajadores de la salud y evaluación de calidad del aire interior. Estos son nuestros invitados de hoy. Estamos previstos terminar a las 7 de la noche y va a haber una sesión de un panel de discusión también. Entonces, preferiría que todas sus preguntas e inquietudes fueran hacia el final de las presentaciones. Les agradezco mucho su aceptación a esta invitación. Y entonces, vamos a proceder de una vez con la doctora Marcela Mercado y el primer tema de vigilancia genómica de COVID en Colombia. Métodos, aportes y necesidades. Muchas gracias, doctora Marcela, por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar esta tarde con ustedes. Profesor Julio, muchas gracias por la introducción y me encanta poder compartir algo de la experiencia. Me alegra mucho saludar a mis compañeros panelistas y estar en la academia, la Universidad del Valle, pues es un honor para mí. Muchas gracias. Más que un ejercicio académico, yo quiero compartirles, o más bien, además de un ejercicio académico, quiero compartirles la experiencia que hemos vivido en el Instituto Nacional de Salud con el tema de vigilancia genómica y la creación de la red de laboratorios en vigilancia genómica en Colombia. Creo que, como para muchos, la experiencia de la pandemia, además de tener un componente complejo, humano, tuvo para todos retos muy importantes y una serie de oportunidades que creo que como país pudimos aprovechar. Aquí, pues, la idea es que les cuente más o menos cuál fue nuestra historia y, bueno, de la cual también hace parte la obra Diana, que me alegra mucho que estemos compartiendo porque la academia pudo entender muchas de las situaciones con las que nosotros, a las que nosotros nos enfrentamos durante esta pandemia. Entonces, voy a terminar de compartir con pantalla completa. ¿Me avisan si ya está listo? Sí, ya está listo. Entonces, el reto, como les digo, fue un reto gigante. Nosotros veníamos haciendo vigilancia genómica en el país desde el 2016 con otros eventos en salud pública, con chikungunya, dengue, zika, pero no de la manera que se nos presentó en esta pandemia, ya que además de ser virus diferentes, no eran tan altamente mutantes y las poblaciones a las que afectaba no incluían gran parte del país. Entonces, fueron epidemias importantes a nivel mundial, pero que básicamente afectaban el trópico. Entonces, aunque tuvimos esa posibilidad de hacer genómica para estas epidemias, pues nunca nos llegamos a imaginar la necesidad imperiosa que tendríamos de proponer un programa de vigilancia genómica a nivel nacional. Entonces, los estudios genómicos se hacen básicamente para poder determinar tempranamente la dispersión viral o de un microorganismo en general. Teníamos también como objetivo vigilar las cadenas de transmisión o para eso nos sirven los estudios genómicos, para desarrollar y refinar las pruebas de diagnóstico moleculares, serológicas y diseño de vacunas. Y en este punto fuimos bien juiciosos y ahora les muestro por qué la vigilancia genómica nos permitía saber si las pruebas de diagnóstico moleculares y serológicas que estábamos utilizando en el país servían para lo que decían que servían. También los estudios genómicos nos permitieron evaluar las dinámicas de introducción de virus a los territorios. Fue evidente, sobre todo en el último año de la pandemia o en este último año de la pandemia, la necesidad de vigilar esas dinámicas de introducción. También era importante evaluar la relación de la progresión de la enfermedad que a nivel mundial todos coincidíamos en que el linaje no estaba asociado a la severidad de la enfermedad, pero pues no sabíamos al inicio. Y siempre fue una incógnita que alfa era más inmunogénica y más peligrosa y patogénica que las anteriores, luego beta, luego P1 y Omicron que iba a ser más compleja pues resultó siendo ya la gripa más sencilla de todas las que nos habían pasado anteriormente. Entonces, esa relación de la progresión de la enfermedad nos permitía entender un poco acerca de la relación entre la severidad y los tipos de linaje y obviamente creo que muchos de los laboratorios, específicamente de la red, que seamos fortalecidos tanto tecnológicamente como científicamente, pero también a nivel de talento humano. Entonces, creo que esta serie de situaciones nos permitían revisar el tema a profundidad e ir un poco más allá. Creo que todos hemos sido testigos de esa situación. Entonces, empezamos nosotros a tener una situación que antes no se había visto en el mundo con ningún otro microorganismo. A estas fechas, a esta fecha, superamos en número de genomas reportados al GISAID y lo reportado a nivel mundial de cualquier otro microorganismo. Entonces, esa carrera empieza muy desde el principio de la pandemia y vemos cómo en marzo del 2020 arranca esa carrera, especialmente coordinada por países desarrollados que tenían las capacidades ya instaladas. Sin embargo, nosotros, a 20 días después de la determinación o el diagnóstico del primer caso, logramos tener la primera secuencia o el primer genoma secuenciado y publicado en GISAID. Eso fue muy importante para nosotros porque después de eso se cerraron todas las posibilidades comerciales de introducción de reactivos, de equipos, elementos, capacitación y tuvimos un tiempo muy, muy importante en el cual tuvimos que, como buenos científicos y buenos científicos colombianos, improvisar muchas cosas, probar muchas tecnologías e intentar seguir haciendo esta vigilancia genómica. Empezamos con cinco secuencias semanales que teníamos que reportar a OPS para poder entender cómo estaba esa dinámica de circulación y en ese momento teníamos, más adelante les muestro, muchas secuencias, muchos linajes presentes dada la mutación. En este momento, a nivel mundial hay más de nueve millones de secuencias ya reportadas y pues eso supera cualquier estimativo de capacidad a nivel mundial. Pero como todo, pues hay países que lo lograron muy rápidamente, otros a mediano plazo y otros que aún no lo han logrado. Nosotros en el instituto, como les decía, teníamos unas metodologías de secuenciación, ya unos protocolos de secuenciación descritos desde el 2016. Trabajábamos con Illumina, con Sanger, específicamente para Dengue, Chikungunya, Zika, Rabia, Sarampión, Postirus, Influenza y VIH. Básicamente unos proyectos específicos de metagenómica de virus emergente y virudiversidad. Pero eso se hacía no de rutina, sino se hacía específicamente en proyectos de investigación y como les decía, en las epidemias anteriores de Chikungunya y Zika, con las características de baja mutación en estos virus. Cuando aparece SARS, cuando emerge SARS, aparecen también unos protocolos de nueva generación que nos permitieron acceder a tecnologías un poco más sencillas, robustas, económicas y de fácil manejo que no requerían laboratorios tan sofisticados. Decidimos trabajar con la tecnología nano. Estuvimos súper a tiempo para solicitar los reactivos y los equipos para conformar nuestra red y para lo que internamente estábamos haciendo en el instituto. Ustedes recordarán que al principio el obtener el linaje no era lo más importante. Al principio eran los modelos matemáticos, era el saber cuántos iban a morir, las predicciones, pero pues no importaba mucho que estaba circulando. Entonces, pues tuvimos como un tiempo como en un embarazo, un tiempo de preparación para lo que se venía que básicamente empieza muy como en septiembre del 2010. Y nos preparamos también para el soporte que tendríamos que hacer con G-SID y Pangoli y todas estas aplicaciones que nos van a permitir interpretar esta DAC. Y digo interpretar porque nosotros tuvimos una estrategia de vigilancia muy analítica, más que el número de muestras. Entonces, siempre es importante pues de acuerdo a los recursos limitados hacer un buen muestreo de que no sirve tener un mundo, un mundo, un mundo de secuencias que no analizamos. Entonces, vamos a ver por qué fue importante esa estrategia. actualmente tenemos disponibles diferentes tipos de secuenciadores, técnicas de secuenciación en el instituto. Como les decía, fue una oportunidad que aprovechamos también y con la que podemos hacer ahora muchas cosas. Les comentaba que a nivel mundial hay aproximadamente nueve millones de genomas en G-SID, reportados en G-SID. América Latina solamente tiene reportado el 2.3% de los genomas a nivel mundial. Eso es muy poquito. Y tuvimos mil reuniones mil veces con muchos actores que nos ofrecían que la red genómica latinoamericana que nos van a ayudar pero es que no había ni reactivos para las PCRs. Por lo tanto, acceder a este tipo de reactivos más específicos costó más trabajo. Y Colombia tiene no la cifra pequeña de 14.000 casi 15.000 genomas a la fecha siendo el 7.14% de los genomas producidos en América Latina. Algo muy importante que pasó es que Nashua publica como muy a mediados del año pasado un artículo en los que colocan a todos los países a nivel mundial como en un ranking de reportes de genomas al G-SID pero reportes oportunos. Y Colombia es el primer país en Sudamérica que reporta oportunamente los genomas. Yo intenté trabajar mucho con los investigadores porque a nosotros los investigadores nos pasa algo y es que las investigaciones hasta que no estén en el total de los resultados no estamos acostumbrados a ver resultados parciales ni adelantos pero en genómica y viene todo este tiempo de las convocatorias de mis ciencias y hay varias universidades que entran a hacer genómica y laboratorios pero no soltaban los genomas ahora que no nos han reportado a G-SID porque era su investigación con sus muertos y una cantidad de cosas que yo les decía pero es que nosotros no estamos ahorita haciendo investigación de la que estamos acostumbrados pausada tranquila no nos toca reportar lo que tenemos para poder saber que eso es dinámico pero fue muy muy difícil con algunas universidades que esto sucediera pero sin embargo la fecha de recolección de la muestra y la fecha de reporte del genoma nos permitió tener en esta publicación un lugar muy importante a mí me gusta mucho eso porque nosotros siempre estamos criticándonos lo que hacemos que no fuimos oportunos yo pienso que con los elementos que teníamos hicimos lo mejor que se pudo en la pandemia en esta gráfica observamos obviamente los países desarrollados y básicamente europeos donde está la tecnología que también fue un negocio como las vacunas tenía el mayor número de secuencias toda Europa Reino Unido de donde viene la tecnología Oxford Nanoport pues son países en los que la secuencia es muy alta sin embargo uno esperaría que estos países que secuenciaban tanto tuvieran un mejor análisis y desafortunadamente no fue así el análisis era tardío y lo vamos a demostrar específicamente con algunas cosas que pudimos hacer como país latinoamericano y como país que no tenía un gran número de muestras secuenciales sin embargo ocupamos un cuarto honroso lugar nos peleamos un poco el tercero y el segundo tercero y cuarto eso es una gráfica sacada del día de ayer en el perdón hace unos días perdón no mire la de ayer donde estábamos actualmente en el número cuarto con 13.000 genomas nosotros en el momento tenemos casi 15.000 y este este ranking está dado de acuerdo al número de casos y pues obviamente Brasil que tiene más casos pues tiene más posibilidad de secuenciar y pues debe secuenciar más número de casos para poder ver esa dinámica entonces hubo un tiempo en que nos decía la OMS que nos decía Reino Unido que si no secuenciamos el 5 o el 10% de los casos pues estábamos por debajo de la media mundial pero pues quien en un tercer pico con 3.000 casos diarios iba a secuenciar el 5% entre los casos eso era imposible inaguantable para cualquier sistema de salud entonces de acuerdo a la diapositiva que les mostré al principio nosotros teníamos que hacer lo propio en salud pública más que en investigación o sea teníamos que hacer una investigación profunda juiciosa pero nosotros no podíamos esperar 3 o 4 años para publicar porque estábamos publicando secuenciando y evaluando lo que estábamos haciendo muy paralelamente entonces lo primero cuando empezaron a hablarse cuando empezó a hablarse sobre los sobre las posibles mutaciones y la capacidad que tenían las pruebas de detectar esas mutaciones pues nos tocaba como Instituto Nacional de Salud evaluar si las PCR y si el protocolo que habíamos propuesto para el país que era el protocolo Charité funcionaba y como estaban entrando otros protocolos otras pruebas pues también nos tocaba revisar qué estaba pasando entonces básicamente lo que intentamos hacer en este momento fue evaluar periódicamente la información basada de la información que teníamos disponible el desempeño de las pruebas de la música fue como algo que nos tocaba hacer esto lo hicimos más o menos en mayo del 2020 salió el primer preprint después tuvimos que ver si esos cambios esa acumulación de cambios de los aminoácidos en las proteínas podían alterar esos métodos y el desarrollo de vacunas entonces ya todo el mundo estaba viendo como un grupo de modificaciones y cambios en esos aminoácidos entonces publicamos un segundo paper en el 2020 muy enfocado a mirar si las pruebas serológicas aprobadas perdón las pruebas las pruebas serológicas aprobadas por la FDA que usaban un antígeno específico tenían un buen desempeño entonces hicimos como una valoración de lo que estaba sucediendo en cuanto a ese tipo de pruebas posteriormente en septiembre después de tener como un ranking de lo que se había introducido en el país publicamos este artículo sobre la proporción de casos importados y locales en una fase temprana en la pandemia y aquí encontramos algo súper importante la mayoría de las introducciones fueron en Europa seguidas por Sudamérica básicamente Brasil seguido por Norteamérica poco de Asia poco de África y eso tenía que ver por supuesto con la relación de los vuelos y la cerrada de los aeropuertos y algo bien importante fue que nosotros tuvimos muy poco linajea el linajea se ubica específicamente en el eje cajetero y ahí se extingue no tuvimos linajea en ninguna otra parte del país y ustedes ven que la dinámica en otros países todavía se encontraba nosotros tuvimos mucho B1 que ese fue el que nos dio nos dio como la la puerta de entrada a otras variantes con unas mutaciones muy específicas entonces esto fue como el primer la primera aproximación de lo que estaba circulando en Colombia en la primera en el primer periodo de la pandemia posteriormente empezamos nosotros como nos 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 interesaba mucho hacer análisis y tenemos un muy buen grupo de bioinformáticos no muchos pero tenemos un muy buen grupo de bioinformáticos y de biólogos moleculares que ya venían preparándose en otras en otras en otros microorganismos pero pues nos tocó tomar como en todas las universidades y laboratorios toda la gente que teníamos preparada y encontramos este linaje que no alcanzó a tener nombre ni apellido no alcanzaron a bautizar desde allí donde ya empezamos a ver unas instituciones importantes específicamente la E484K que ya la venían anunciando en el linaje beta que jamás nos llegó a Colombia por más de que hicimos probabilísticos por más de que hicimos muestreos en miles de cosas de pacientes nunca tuvimos linaje beta y esta variante se extinguió sin que causara gran rebueno pero pues fue importante y nos asustaba mucho pues porque sabíamos que estaba pasando con otros países con linajes que tenían esta mutación luego entonces proponemos un otro linaje muy seguido eso fue muy muy seguido que era un B1 que tenía mutaciones en 501G de 484A y 681 yo me acuerdo haber llamado a Juan Hernández en la en Guangel que ya estábamos secuenciando juntos y le dije a mí me asusta mucho esta mutación este linaje porque tiene unas mutaciones muy muy complejas entonces ¿qué vamos a hacer? yo le dije ¿qué hacemos? pero pues eso lo entendíamos un grupo pequeño de científicos entonces bueno le alcanzan a dar un nombre lo bautizan en Pangolin le dieron el B.1625 sin embargo tampoco generó muchos casos sin embargo fue la última en extinguirse antes de New ahora les muestro y luego entonces aparece ya eso venía como venía tanto sonando 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 casi eso fue paralelo las tres las tres variantes que les acabo de contar fueron salieron al tema y esta nos asustó demasiado la variante 621 621 tuvo la capacidad de generarnos el tercer pico de la pandemia fue una variante que tenía unas mutaciones muy muy importantes las mismas anteriores y otras que la verdad nos generaba un pánico terrible la encontramos muy a principios del 2021 la encontramos como en febrero en la costa en la costa atlántica teníamos toda la la variante en gama entrando al país por el sur y y cuando empezamos a ver ese gran número de casos y esa capacidad de la mortalidad que tenía esta variante pues realmente fue muy complejo les voy a contar la anécdota yo no sé cómo voy de tiempo acá tengo mi cronómetro pero me avisan con un poquito de tiempo esta 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 variante esta variante la 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 anécdota es que los chicos de bioinformática la informan a mis ID como pues están acostumbrados a hacer le dan el número y días después de que leen su nomenclatura nos avisan que personas de eeuu del cdc también reportan esta variante y quieren nombrarla como la variante colombiana el superespacio nos genera una angustia terrible porque en ese momento estaban hablando de no estigmatizar los países con las variantes sin embargo fue una variante caracterizada y secuenciada en el país que nosotros alcanzamos a reportar y no nos pasó lo de Brasil que le reportó Japón su variante y jamás pudo pues quedarse con el con la satisfacción de haber hecho un análisis adecuado y haber caracterizado esta variante nosotros pues siendo un país en vía de desarrollo y con todas las lo que yo les cuento que tuvimos que pasar me parece que fue un gran acierto que tuvimos en la red que ya estaba conformada para poder entre varios de personas que aparecen en el artículo que hacen parte de la red poder haber caracterizado esta variante que realmente nos causó el mayor impacto en la pandemia durante el 2020 luego nosotros tampoco nos lo esperábamos la declaración de la variante Miu como variante de interés por la organización mundial de la salud eso pasó en agosto del 2021 y pues tenía esas delecciones y esas mutaciones que ya habíamos que ya nos generaban un poco de angustia y con los resultados que tenemos ahora en neutralización estamos seguros que hubiera podido ser una variante de preocupación acá vemos las mutaciones que comparte con las variantes en rojo vemos la E484A o sea en rojo las más complejas que están asociadas a evasión de la respuesta inmune en amarillo las también asociadas a evasión de la respuesta inmune pero no tan graves como la E484A y las en blanco las otras que hacen par entonces ellas tienen mucho está muy asociada a la variante gamma la variante beta y a 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 también de delta y de omega en paralelamente la organización mundial de la salud orienta sobre qué secuenciar y cómo secuenciar genomas de SARS-CoV-2 con fines de salud pública y hace como una clasificación de los países que tienen capacidad y competencia capacidad de diagnóstico secuenciación física y análisis de datos de secuenciación porque no solamente secuenciar sino analizar y nosotros en la red somos como muy organizados en quién secuenciaba en quién analizaba y qué cosas teníamos entonces hay países que que tienen gran posibilidad de prestar apoyo a otros que son los que tienen la capacidad de diagnóstica alta secuenciación física y análisis de secuenciación y dado a eso nosotros creamos una red en noviembre del 2020 la red la conforman 21 instituciones públicas y privadas la mayoría de ellas universidades y ustedes nos imaginan el trabajo tan importante que se ha hecho en esta red hay personas con mucha trayectoria entonces tuvimos un impacto en el trabajo y aprendimos entre todos a trabajar de manera urgente en dar datos y ustedes recordarán la importancia de decir ya tenemos P1 ya tenemos P1 ya tenemos Omicron ya tenemos Gamma entonces hay una estrategia basada en la selección de criterios y una estrategia probabilística porque obviamente como todos estamos acostumbrados en la academia criticamos entonces decían si eso que está haciendo el instituto en las redes muy bonito pero que tal que eso no sea probabilístico y que tal que lo que esté circulando sea otra cosa entonces imagínense nosotros en medio de semejante problema tener que demostrar a la gente que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien entonces dijimos bueno la estrategia basada en criterios que da la OPS miremos cómo lo hacemos probabilístico hicimos cuatro probabilísticos bueno cinco prácticamente donde nuestra estrategia era Atenas teníamos aquí en el Instituto Nacional de Salud revisar todos los resultados creo que la tengo acá sí todas las muestras positivas para el periodo que íbamos a escoger de esas muestras positivas esa fue nuestra unidad primaria de muestreo esas muestras positivas teníamos que escoger las de 7 menores a 25 porque eran las únicas que funcionaban para la secuenciación así como funcionan para el cultivo que fue nuestra unidad secundaria de muestreo luego calculamos un tamaño de muestra basado en una prevalencia del casi 23% y otras características luego teníamos que distribuirlos por entidad territorial y luego seleccionar las muestras aleatoriamente de las IPS entonces ustedes no se imaginan lo que era decirle a Sura de Antioquia tenía que enviarle las muestras al laboratorio One Health de Antioquia o al laboratorio de salud pública del Valle que tenía que enviarle las muestras al ICESI o a la Universidad del Valle entonces la logística para el pago del envío para que no se nos dañaran fue terrible sin embargo tuvimos unos resultados muy muy buenos tuvimos entre el 88 y el 94% de porcentaje de respuesta de respuesta de las IPS frente a las muestras recibidas bueno o que nos tenían que enviar entre el 72 y el 91% fue posible asignar linaje a esas muestras enviadas eso fue buenísimo y tuvimos entre un 84 y un 96% de asignación de genomas obtenidos entonces casi que íbamos a la fija y teníamos poca pérdida infinito además consideremos que en ese momento estaba aproximadamente entre 700 y un millón de pesos el costo de una secuenciación estos son los resultados de los muestras probabilísticos de las cuatro momentos que les mostré en el primero encontramos una diversidad de linajes que estaban circulando entre abril y junio del 2021 pero Miu ya se veía como dominante había desplazado nosotros nunca tuvimos pico de gama en Colombia pero teníamos las 6.25 que les conté que nunca había sido tan pues no había no había no había tenido tantos casos como Miu pero ella seguía luego en julio a septiembre definitivamente nuestro pico fue por Miu el 75% de las muestras secuenciadas fueron Miu ya había llegado delta y gama estaba desapareciendo y las otras también de septiembre a noviembre ya delta desplazó a Miu y a las otras y posteriormente en diciembre Omicron empieza a desplazar a delta ya nos queda poco Miu y acá podemos ver el mismo panorama pero es súper interesante en línea punteada nuestros picos ¿cierto? entonces el primer pico que tuvimos a finales de 2020 bueno a finales del 2020 el primer pico perdón en julio agosto de 2020 el segundo a finales de 2020 nuestro gran pico entre julio y agosto del 2021 que ven que está definido por Miu en azul con delta no tuvimos pico eso tiene que ver mucho con la vacunación y con unas características importantes de Miu y a finales del 2022 nuestro pico perdón a finales del 2021 inicio del 2022 nuestro pico por Omicron estos son algunos resultados importantes que hemos ya publicado también lo otro que nos toca acuérdense en la primera diapositiva revisar cómo es el manejo de comportamiento de las vacunas y miren lo importante aquí en la gráfica la derecha con Miu que es el que menor respuesta tiene de anticuerpos neutralizantes en este caso frente a la vacuna de Pfizer con respecto a linaje sin mutaciones y al linaje gamma que también ya presentaba mutación esto nos generó mucha angustia a los que entienden este tema saben que no tener anticuerpos neutralizantes producidos obviamente por una variante que tenía escape inmunológico nos generaba de nuevo posibilidad de ser más vulnerables doctora Martela le quedan cinco minutos perfecto ya voy a terminar hicimos acá también muy al principio de la pandemia el ejercicio de ver cómo era la manifestación prolongada de infección con estudios militares que duraron hasta diez días positivos para COVID eso nos permitía al principio tener mucha evidencia sobre el tiempo que debían guardarse las personas en cuarentena esto es parte del mismo artículo en donde veíamos incluso mayores niveles de CTS en algunas muestras rectales en estas personas no encontramos relación entre severidad y linajes como a nivel mundial lo han manifestado y pues básicamente nos quedan muchos desafíos y perspectivas con respecto a este tema tenemos que no dejar morir la red haberla creado fue muy muy complejo a la doctora Diana le cuesta tenemos que seguir evaluando protocolos de secuenciación de otros microgramos emergentes que tenemos en el país tenemos que mirar cómo vamos a sostener el programa de caracterización genómica aprovechando la capacidad tecnológica instalada en esos 20 laboratorios tenemos que continuar con la formación del personal científico con capacidades y conocimientos en ciencias cómicas búsqueda de recursos nacionales e internacionales nosotros ya somos laboratorio de referencia para genómica y esperamos que la red sea una red de referencias a lo que apuntamos ahora entonces la búsqueda de recursos tiene que seguir vigilar no micránios emergentes a través de aproximaciones de meta genómica escalar programas de estrategia de alta cobertura como genómica en aguas residuales es como el futuro de la vigilancia genómica y participar en redes de genómica internacionales y continuar siendo laboratorio de referencia regional yo creo que solamente me resta agradecer al equipo de trabajo nuestro del instituto pero también al equipo de la red ustedes no se imaginan el compromiso de las personas de la red a la hora que fuera como fueran nosotros no teníamos tiempo en diciembre fue bastante complejo sin embargo pudimos responder al país y posicionarnos en un lugar muy importante y ser reconocidos como un país que hace secuenciación de alta calidad y pues lo único que espero es poder continuar con la red con otros proyectos eso era lo que tenía por mostrarles muchas gracias por darme el espacio para poderlo hacer y pues atenta a comentarios ahora pues en la discusión muchas gracias muchas gracias doctora muy amable muy clara la situación solo hay un comentario de una persona que quiere que nos comparta por el chat los nombres de los artículos publicados ok entonces la puede compartir por ahí listo entonces en la otra presentación empiezo a compartir claro que sí bueno muchas gracias bueno entonces seguimos con nuestra programación estaría la doctora Diana con bioinformática y vigilancia genómica bienvenida doctora Diana ya puede compartir ya ok listo buenas tardes un momentico ya les comparto bueno no pues primero que todo agradecer por la invitación el día de hoy para participar en en esta charla así y a la doctora Marcela porque me ha abonado el camino para para mi presentación así que creo que utilizaré incluso unos términos un poco más coloquiales para un público más general así que estoy muy agradecida de la presentación previa porque porque me hará mi presentación mucho más sencilla pues el día puedo comenzar ya o ustedes me dirán ya ya puede comenzar gracias doctora vale pues el día de hoy lo que quiero presentarles es un poco el uso de de las herramientas bioinformáticas en la vigilancia genómica mi nombre es Diana López y soy actualmente postdoctoral del laboratorio de vigilancia genómica de virus emergentes de la universidad del bache pues antes de introducirnos un poco más al tema de por qué por qué realizamos esto y por qué todos los por qué es que nos ha mostrado la doctora Marcela pues yo quiero como comentarles algo más más coloquial y es que nosotros nosotros solamente con mirar a una persona infectada pues no podemos saber exactamente de dónde viene esa versión del coronavirus que estamos estudiando y por lo tanto este coronavirus pues no tiene un código de barras que nosotros podamos escanear para permitir rastrear su historia de viajes entonces la única manera que nosotros tenemos para hacerlo es estudiar precisamente el genoma de este organismo que es el que contiene todas las instrucciones genéticas completas para poder identificar entonces en el caso particular del SARS-CoV-2 este tiene alrededor de 30.000 pares de bases que conforman su genoma y al comparar múltiples genomas de diferentes pacientes incluso de diferentes hospederos diferentes periodos de tiempo nosotros podemos desbloquear esa información de la ARN y por lo tanto pues entender un poco cómo se ha ido propagando el mismo ¿cómo lo hacemos? pues estudiando algo llamado mutaciones y estas pueden ocurrir cada vez que el virus que replica su genoma de modo que con el tiempo estas mutaciones van acumulando se van acumulando en el genoma viral y esto es lo que les quiero mostrar aquí en esta infografía que ha sacado el New York Times y que es muy muy representativa donde podemos ver en esta primera déjenme no saco el láser en esta primera cómo observamos por ejemplo la conformación de uno de los de los primeros genomas secuenciados en un paciente de Wuhan que denominamos este es como el genoma de referencia que se denominó Wuhan Q1 y está reportado para el 26 de diciembre del 2019 y luego como tan solo unos días después en otro paciente de la misma localidad a este genoma se le denominó WH09 ya observamos una de esas mutaciones un cambio específico en la letra 186 de este ARN y como por ejemplo unas semanas después en otra localidad diferente de China en Guangzhou nosotros podíamos observar esta misma mutación que ya se había observado el 8 de enero pero se empezaban a observar otras nuevas mutaciones pero la curiosidad es que estas nuevas mutaciones que se estaban observando eran mutaciones que cambiaban un aminoácido entonces ahí es donde se empiezan a definir como los los linajes de los que nos ha hablado la doctora Marcela y es importante conocer dos conceptos simplemente un cambio un cambio en esos nucleótidos no nos cambia el aminoácido mientras que en la mutación no silenciosa un cambio en uno de los nucleótidos si puede ocasionar por ejemplo en este caso cambia esta citocina por un uracilo y cambia el aminoácido treonina por una isoleucina y esto es lo que nos empieza a definir estos cambios importantes y de interés que van generando como la caracterización de los linajes entonces básicamente lo que nosotros observamos aquí es que a través del tiempo este genoma del coronavirus ha ganado muchas mutaciones en algunos lugares ha ganado muchas más mutaciones como ustedes pueden observar por ejemplo esta línea más larga en este gen que es el ORF1A muestra sitios donde el genoma es más tolerante a mutaciones o sea en esta posición han ocurrido mayor número de mutaciones pero en otros genes como por ejemplo este que está delimitado aquí en color rojo que corresponde a la espiga las brechas pueden señalar puntos críticos del genoma donde precisamente no se pueden tolerar estas mutaciones y estas mutaciones básicamente lo que van haciendo es que se van acumulando en los genomas y es lo que nos permite a los científicos rastrear la propagación de la enfermedad alrededor del mundo y con este otro ejemplo pues quiero mostrarles cómo se ha hecho este rastreo por ejemplo del primer genoma reportado en Estados Unidos en Seattle que se denominó WA1 reportado el 19 de enero del 2020 de un ciudadano que había estado previamente en China pues se secuenció su genoma se identificó que presentaba tres cambios con respecto al genoma de referencia de Wuhan y querían saber específicamente él probablemente en qué provincia él había se había contagiado y luego pues unos días después solo tres días después se reporta en esta base de Yisaid que nos mencionó previamente Marcela pues que había varios genomas reportados exactamente iguales para las provincias de Fujian y Guangdong en China entonces de esa manera pudieron asociar que esta persona que estaba en este momento en Estados Unidos en Seattle pues se había contagiado previamente en un viaje en China y posteriormente incluso semanas después el 24 de febrero también en el área de Seattle se secuenció un genoma a partir de una muestra de un estudiante que tenía los síntomas que podían llegar a ser de COVID-19 y se observa que este genoma presenta las tres mutaciones previas ya identificadas pero adicionalmente presenta tres mutaciones nuevas y básicamente esto ¿por qué ocurre? pues porque los RNAs los virus de RNAs perdón pues tienen altas tasas de mutación y es normal en ellos estar constantemente pues mutando y ¿cómo nosotros hacemos esta vigilancia? pues utilizando una de las ómicas más importantes que es la genómica y la que está basada en el estudio de la mayoría de los genes de un organismo en un único experimento y esto se lleva a cabo en cuatro pasos la primera la secuenciación la segunda el análisis de la secuencia la tercera la comparación de estos genomas y la cuarta la notación funcional básicamente nosotros partimos de los datos crudos generados en la secuenciación y hay todo un flujo bioinformático que se lleva a cabo para obtener pues estas identificaciones de la más alta calidad como ya hablaba previamente Marcela digamos que ¿cómo se pudo hacer esta vigilancia específicamente para el SARS-CoV-2 de manera tan rápida en el mundo? pues porque ya habían otros protocolos para otros virus clínicos reportados incluso ahora les voy a mostrar que la mayoría de los laboratorios en el mundo pues usamos el protocolo ARTIC y este protocolo está basado en estudios previos que se hicieron en Zika y Ébola y se utilizó como la misma estrategia para poder secuenciar el coronavirus que era utilizar muchos primers que estuvieran cubriendo todos los 29.000 nucleótidos del coronavirus y de esta manera a través de PCR poder incrementar esta información y luego posteriormente pues secuenciarla sea por tecnologías de Illumina o de Fornanopor y luego llevar a cabo procesos bioinformáticos que nos permitan obtener el genoma consenso de la muestra que nosotros estemos evaluando así que la parte fácil es esta parte de la secuenciación donde existen hoy en día pues diversas plataformas sea de la casa comercial de Illumina o la casa comercial Padío o Ion Torren o la casa comercial de Oxford que tiene este secuenciador que ya les hablaba previamente Marcela y que es un secuenciador de bolsillo y que permitió que muchos laboratorios en el mundo pues lo implementarán de manera rápida porque es una tecnología económica y fácil de instalar y de poner a punto en un laboratorio con pocas capacidades en él entonces básicamente lo que nosotros hemos observado en el mundo esta gráfica lo que representa es el costo de un genoma humano es que secuenciar cada vez puede llegar a ser un poco más económico pero interpretar la información ¿cierto? interpretar poder hacer esos análisis informáticos es lo que se ha vuelto un poco más costoso y lo que incluso hoy en día tarda muchísimo más tiempo en procesarse entonces básicamente estas tecnologías de Nanoport como que lo que ustedes pueden observar aquí prácticamente es más pequeño que un smartphone pues fue lo que que se planteó como como el uso más práctico que se podía llevar a cabo por ejemplo la primera la primera secuencia reportada la de Wuhan no se hizo con esta tecnología sino con instrumentos como los de Illumina que son un poco más sofisticados pero necesitábamos poder hacer en el mundo una vigilancia más rápida entonces la red Arctic ya había como les dije ya previamente había establecido estos protocolos para otras para otras enfermedades pues ajustó el protocolo para que se pudiera secuenciar en cualquier lugar del mundo este virus y para esto lo hicieron en enero del 2020 y para febrero ya se estaba utilizando en China Bélgica Canadá y Brasil y para marzo ya había más de 30 países que estaban utilizando el protocolo y 40 países que estaban en proceso de implementación como ya les dijo Marcela por ejemplo para Colombia el Instituto Nacional de Salud fue el primero en reportarlo en marzo precisamente en marzo así que sea parte de esos 30 países que ya estaban utilizando esta tecnología como tal ¿cuál es ese protocolo? ¿cuál es esta red? aquí les pongo la referencia se llama Arctic Network van a encontrar diferentes protocolos para ébola para zika y ahora actualmente para SARS-CoV-2 y constantemente están haciendo actualizaciones para mejorar el set de primers que cubren todo el genoma para estar seguros de que estamos secuenciando correctamente por ejemplo esto lo acabo de tomar pero ya existe una versión 4 donde se ajusta este set de primers para mejorar la secuenciación de Omicron que ya presenta unas mutaciones que estaban sobre algunos de los primers que estaban diseñados previamente para la versión 3 entonces esto constantemente se está actualizando para poder garantizar una buena obtención de los genomas básicamente cómo se lleva a cabo este proceso pues partimos de la toma de la muestra puede ser un hisopado nasofaringeo una vez colectadas las muestras pasamos al proceso de extracción del RNA viral esto puede tomar por ahí unos 45 minutos y lo hacemos de manera automatizada posteriormente se realiza una síntesis del RNA se lleva cadena a ADN complementario y esto puede más o menos estar en un tiempo de unos 25 o 30 minutos y posteriormente una vez tenemos el CDNA pues lo preparamos unas librerías utilizando más de 200 primers 228 primers que cubren todo el genoma del coronavirus y pues podemos una vez preparado esto podemos tomar la decisión de si lo secuenciamos utilizando las tecnologías como la de Minion o lo secuenciamos por tecnologías de Illumina cada una de estas tecnologías pues tiene un tiempo de procesamiento por ejemplo Minion puede correr alrededor de unas 4 entre 4 y 48 horas o Illumina por ejemplo unas 17 horas y posteriormente nosotros hemos obtenido esas secuencias pues pasamos al análisis bioinformático digamos que lo que hemos utilizado la mayoría de los laboratorios en Colombia es la tecnología de Oxford Nanoport después de pues de todo este esfuerzo que les contó Marcela de la implementación de la red de vigilancia genómica en el país y pues básicamente en qué consiste esta tecnología esta tecnología es nanotecnología y está basada en una plataforma con poros y en este poro precisamente pues lo que hace este poro es 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 permitir que una de las hebras del ADN pase por por el poro y utilizando impulsos eléctricos y una corriente y una corriente iónica él identifica de cinco en cinco los nucleótidos que nosotros tenemos eso está basado por lo tanto en electricidad y estos impulsos eléctricos posteriormente se convierten en los cada uno de los nucleótidos que nosotros pues estamos acostumbrados a ver ¿qué es la ventaja de esta tecnología? que es una tecnología en tiempo real nosotros podemos ir observando qué se está secuenciando en cada uno de los clústeres de poros que tiene esta tecnología cuánto estamos secuenciando por ejemplo aquí podemos ver que la corrida llevaba tres horas veinte minutos y se habían secuenciado más de ciento veinte mil lecturas y cuántas podían ir fallando pasando perdón cuántas pasaban el control de calidad y cuántas podían ir fallando a su vez por ejemplo este protocolo de amplicones está basado en pequeñas secuencias entre cuatrocientos y setecientos nucleótidos entonces uno en tiempo real puede ir verificando el tamaño de las secuencias que se están generando y de esa manera poder saber si vamos si vamos bien o vamos mal en nuestra secuenciación y posteriormente pues obtenemos todas estas lecturas de estos secuenciadores pues lo que hacemos es utilizar el camino más sencillo que es utilizar un genoma de referencia y mapear o solapar estas lecturas contra el genoma de referencia para crear lecturas más grandes que nosotros llamamos contigs o scaffolds y estos contigs o scaffolds pues luego lo que miramos es si tenemos o no tenemos completo el genoma es parecido a nuestro genoma de referencia donde están las mutaciones o los cambios que están cambiando y en qué genes está ocurriendo entonces se utiliza un flujo bioinformático también propuesto por ARTIC y ajustado por cada uno de los laboratorios que realizamos bioinformática y pues utilizamos un genoma de referencia este genoma de referencia ha estado disponible desde el 12 de enero y pues como todos los genomas de referencia se va ajustando y va mejorando a través del tiempo y pues esto nos ha permitido a todos los científicos pues poder realizar estas comparaciones de nuestros genomas que estamos obteniendo diariamente contra ese genoma de Wuhan y determinar los números de mutaciones que están ocurriendo en los genomas este genoma está bien caracterizado conocemos cada uno de sus genes y de los subgenomas que lo componen y también podemos ver que incluso hay artículos que se han tomado el trabajo de mirar si ese genoma de referencia está bien establecido y cuál es la variación que presentan el genoma de referencia con respecto a genomas disponibles este artículo del 28 de febrero del 2020 pues nos mostraba lo que había disponible en ese momento que eran 145 genomas en las bases de datos y nos permitían confirmar de que era un buen genoma para diagnóstico análisis funcional incluso para el diseño de vacunas y para evaluar la eficacia de los fármacos y la intervención de la infección del virus básicamente lo que nosotros obtenemos en bioinformática es lo que ustedes están observando aquí en colores son las diferentes secuencias que se van pegando a nuestro genoma de referencia que está acá abajo y nosotros podemos ir estableciendo qué tanto nosotros logramos secuenciar cada uno de esos nucleótidos y con qué confiabilidad está presente esos nucleótidos es muy importante identificar la confiabilidad de cada uno de los nucleótidos porque recuerden que esas mutaciones son las que luego nosotros vamos a utilizar para caracterizar esos linajes y darle esos nombres a los linajes entonces básicamente luego cuando nosotros ya hemos obtenido el genoma consenso lo llevamos a cualquiera de estas bases de datos GISAID va a ser la base de datos mundial que se escogió para depositar todos los genomas allí no quiere decir que es la única existen otras bases de datos donde los científicos depositan sus genomas completos pero digamos que es la base mundial que se escogió para poder rápidamente comparar nuestro genoma con los otros que están disponibles en la misma base de datos y luego existen otros programas como los que ya mencionó Marcela Pango Pangolin o Nextclaim que nos permiten a nosotros establecer o caracterizar ese genoma y ustedes ven que dependiendo del programa que usemos GISAID Pango o Nextrain cada uno de ellos les da un nombre por ejemplo GISAID llamaba a los linajes que previamente Marcela hablaba como A o B que eran los ancestrales los llamaba S o L mientras que Nextrain los llamaba 19B o 19A entonces miren que cada base de datos pues le ha dado una codificación y nosotros tenemos que tratar de usar todas estas bases de datos para poder entender cuál es la codificación de nuestro genoma este es el panorama que ya nos mostraba Marcela para Colombia en este momento para febrero estaban reportados 13.791 genomas secuenciados para el país que abarcaban 182 linajes y esto lo traigo a colación porque luego les voy a mostrar un ejemplo particular para la ciudad de Cali ya vamos a ver que estos 182 son los reportados para Colombia pero dependiendo de cómo nosotros estudiemos la dinámica del virus en una determinada localidad pues esto puede cambiar entonces miren que esta es una salida de pangolín nosotros lo único que hacemos es subir nuestra secuencia en formato FASTA y el programa automáticamente nos va a dar una asignación por ejemplo en este caso es VA1 que eso equivale a Omicron y nos va a permitir saber y luego sale una información asociada al respecto o esta es otra salida de NexClaim donde nosotros podemos ver nuestras secuencias y cómo es la asignación en cada uno de los genes por ejemplo miren que aquí está esta gráfica para el gen de la espiga y estos colorcitos representan las mutaciones que estamos encontrando en ese gen particular que es uno de los genes que más se ha utilizado para poder caracterizar los linajes o variantes o clados que es la manera en que nosotros pues conocemos lo que se está reportando entonces por ejemplo en este caso miren que en esta subida NexClaim de 95 secuencias pues observamos algunas secuencias que son delta y otras secuencias que son Omicron con su respectiva asignación a clado como ya lo decía Marcela hice esta búsqueda esta mañana y en G-Site hay reportadas hasta el día de hoy 9.116.673 genomas para el mundo de los cuales para Colombia representan 15.346 y específicamente por ejemplo si quisiéramos saber por variante esta base de datos nos permite escoger la variante específica y podemos ver que para Omicron en este caso particular hay 2.221 genomas reportados como les dije existen otras bases de datos al respecto por ejemplo estos son los datos que están reportados para la base de datos de la NCBI y la base de datos americana pues con un número también bastante considerable de reportes 4.259.212 los investigadores deciden a cuál base de datos subirlo la mayoría ha escogido subirlos a G-Site por ser más práctico para su comparación y por qué les digo que es más práctico porque esta base se interconecta con programas como este que se llama Nextrain y nos permiten ver en tiempo real cómo está ocurriendo la propagación del virus en el mundo en gris podemos observar todos los linajes más ancestrales derivados del primer genoma reportado en Wuhan y en azul todas las variantes de interés o de preocupación como tal y por eso es que las han pintado pues actualmente como la variante más digamos que la que más está circulando es Omicron pues podemos ver en naranja una mayor cantidad no quiere decir ya vimos que hay nueve millones lo que hace este programa es sacar un subset de genomas que cubran todo el rango de la pandemia en este caso está cubriendo desde diciembre del 2019 hasta marzo del presente año y está reportando solamente 3.173 genomas que nos permitan entender esta dinámica y aquí tengo simplemente un videito que quiero mostrarles como para que vean cómo funciona en tiempo real este programa miren que aquí vemos el primer genoma reportado en Wuhan y luego cómo se va propagando este genoma en el mundo y en qué lugares de los diferentes continentes y países pues van apareciendo nuevas variantes y estas variantes cómo se van propagando a otros lugares entonces por eso es que es importante o se ha decidido poner esto en GISAID para poder ver estas dinámicas de propagación en tiempo real pues ya como lo decía Marcela solamente quería traerlo a colación el país reporta su primer genoma para marzo del 2020 en un consorcio de diferentes instituciones que ayudaron a secuenciarlo y nosotros pues desde el laboratorio de Univalle también empezábamos a prepararnos para estar listos a servir al país en este proceso de secuenciación y pues pusimos a prueba los protocolos de arte que era lo que estaban utilizando todo el mundo para generar la primera secuencia de Cali en abril del 2020 también lo cual pues publicamos en una revista donde se reportan genomas y pues actualmente lo que hacemos es apoyar a la red de vigilancia genómica del país y pues también secuenciar con estudios propios de la universidad para generar y entender la dinámica del SARS-CoV-2 en la ciudad de Santiago de Cali esto es una vista de la dinámica de las ciudades de marzo del 2020 a octubre del 2021 ahorita estamos analizando lo que nos falta de lo que está reportado en GISAID desde para noviembre diciembre enero y febrero y pero en ese momento para estos 730 genomas que estaban disponibles para la ciudad en este marco del tiempo pues miren que encontramos solamente 12 linajes circulantes en este en este periodo de tiempo y lo que queríamos era intentar entender un poco cómo estaban relacionados los linajes que estábamos observando con los diferentes picos que picos de casos que se habían reportado para la ciudad aquí podemos ver en esta gráfica en esta parte superior de la gráfica la dinámica de los casos para la ciudad los tres picos y cómo nada más en el desde el marzo del 2020 a marzo del 2021 pues podemos observar que habían alrededor de 5 clados circulantes casi todos relacionados con el ancestral y luego y luego ya como esto esta dinámica cambia a partir de abril del 2021 donde nosotros ya empezamos a observar un cambio radical de estas de estas variantes circulantes y pues podemos empezar a observar variantes tanto de interés como de preocupación aquí pues podemos observar qué pena con ustedes pero es que esta barrita no me deja ver los dibujitos que tengo arriba pero lo tengo aquí aquí podemos ver la MU que ya les decía Marcela que había sido una variante muy importante para el país y también la entrada de landa que era la variante que estaba reportada para Perú y también podemos ver variantes de preocupación como alfa y como gamma posteriormente para el mes de junio pues esa tendencia se conserva y pasamos ya al mes de perdón de mayo se conserva y ya pasamos a junio donde nosotros pues observamos la entrada de delta a la ciudad incluso es por Cali que se reporta la primera identificación para el país y pues vemos que MU había aumentado su proporción bastante ¿cierto? y pues cómo continúa esa dinámica a través del tiempo incluso llegando a meses como julio agosto a nosotros encontrar la mayor diversidad de variantes circulantes en la ciudad con seis a ocho distintas variantes incluso coincidiendo ya con el descenso del tercer pico para la ciudad pues nosotros en la universidad el grupo encargado de apoyar al instituto nacional de salud para esta vigilancia está a cargo de la doctora en cabeza de la doctora Beatriz con la colaboración del profesor Andrés Castillo epidemiólogo molecular Nelson Rivera y quien les habla pues como coordinadora de la vigilancia y por supuesto tenemos detrás todo un equipo técnico que hace posible llevar a cabo todo el proceso de laboratorio de subir los datos a las plataformas correspondientes y pues como conclusiones de esta presentación creo que coincidimos un poco en algunas conclusiones con la doctora Marcela y es que la importancia de esta vigilancia es para entender el origen de la evolución y las características moleculares del virus tanto similaridades como diferencias y también para digamos que estar vigilando la especificidad y sensibilidad de los diagnósticos de las pruebas ya que hay que estar mejorando constantemente el diseño de primers y sondas que minimicen falsos negativos y positivos y básicamente estos estudios también son importantes para la investigación de patogénesis el curso de la enfermedad de la prevención y el tratamiento de la infección pues algunos agradecimientos a algunas instituciones pues que hacen posible que nosotros podamos llevar a cabo esta vigilancia genómica y este apoyo constante al Instituto Nacional de Salud porque como lo decía Marcela yo creo que lo importante es ser muy rápidos en el procesamiento de las muestras para poder en tiempo real reportar al país lo que está circulando ¿cierto? y que esto pueda servir para tomar decisiones en el manejo de la misma pues muchísimas gracias y quedo atenta a sus posteriores preguntas muchas gracias doctora Diana y bueno por ahora no hay preguntas pero yo me imagino que al final de las presentaciones van a surgir algunas preguntas y bueno siguiendo con nuestra agenda que vamos muy bien y vamos a darle paso a la charla del doctor Leonardo Briceño implicaciones de la mayor transmisibilidad de Omicron predicciones para espacios cerrados adelante doctor bueno muchísimas gracias en primer lugar darle un saludo a mis compañeros de conferencia y un agradecimiento a la facultad de salud a la escuela de salud pública por la amable invitación yo me voy a dedicar un poquito en una perspectiva un poco diferente a mostrar un poco qué es lo que nosotros tratamos de hacer con los resultados de los trabajos tan importantes que nos presentaron la doctora Mercado o la doctora Diana López en el sentido de tal vez entender desde un poquito desde lo ocupacional desde los espacios cerrados desde los sitios de contagio cómo tratamos de utilizar esta información con el fin de volverla útil en otro sentido un poco inesperado supongo yo que es tratar de entender la transmisibilidad y la severidad específicamente en lo que tiene que ver fundamentalmente con las dosis que posiblemente se puedan calcular de cada uno de las diferentes variantes que ustedes han presentado y con el fin de ver cómo hacemos para que las formas que usamos nosotros para proteger a las personas no sean evadidas por una variante nueva por un microorganismo nuevo voy a compartir pantalla ¿está viendo mi pantalla bien? sí señor se ve bien muchas gracias muchas gracias bueno mi nombre es Leonardo Rubiceno Ayala yo dirijo el grupo de investigación en salud pública de la universidad Rosario soy médico especialista en salud ocupacional he trabajado algunos años básicamente temas relacionados con protección de trabajadores y me parece muy importante este espacio para permitir unas conversaciones que yo creo que no se han dado de una manera muy fluida específicamente en lo que tiene que ver con transmisibilidad y es porque desde el punto de vista de la transmisibilidad hay varios aspectos que siempre se pusieron en duda sobre todo al comienzo de la pandemia y es ¿cuáles son los mecanismos fundamentales de transmisión de este tipo de microorganismos? y se desconoció por lo menos durante seis meses seis meses en pandemia pues es un tiempo eterno que había una gran transmisión por aerosoles de parte de muchas autoridades de salud específicamente de OMS y obviamente este desconocimiento de la transmisión por aerosoles hizo que nos retrasáramos mucho en la forma de no solamente de entender de comprender la forma de dispersión y la forma de contagio sino también la forma de protección y todavía da la impresión que no hubiera una comprensión clara de esto por la manera como se está enfrentando la protección frente a este tipo de virus y frente a este tipo de aerosoles las rutas de transmisión del SARS-CoV han sido planteadas desde hace rato se habló de su contacto con superficies contaminadas rociado direccional de gotas grandes expulsadas al toser estornudar y hablar estas rociado direccional de gotas grandes expulsadas al toser estornudar y hablar se consideró durante mucho tiempo la única forma o la principal forma de transmisión sin embargo al parecer esto no explica el tamaño de la pandemia porque el rociado direccional de gotas vamos a ver cómo se comporta sobre todo en espacios interiores donde existe un mayor riesgo y la nebulización de pequeños aerosoles exhalados al respirar al hablar al estornudar al toser no se consideró como importante sino seis meses después podemos revisar las declaraciones de OMS de junio de 2020 diciendo que sí que efectivamente había una una transmisión importante a través de aerosoles pero realmente esto desde el punto de vista de protección no se priorizó el problema de la transmisión en aire interior por aerosoles es que es extremadamente complejo de entender de modelar y obviamente de estudiar yo he planteado aquí para que ustedes revisen cuáles factores se deben considerar en la transmisión en aire interior y digo con toda honestidad que esto está aún bajo investigación todavía estamos tratando de entender muchas de las variables que tienen que ver o que tienen que tenerse en consideración para esta transmisión en primer lugar relacionadas con el virus la carga viral el curso de la enfermedad como como este este curso afecta la transmisión no solamente la etapa la aparición de síntomas como tos o la desaparición de síntomas como tos la aparición y desaparición de síntomas es extremadamente importante aquí las secreciones el tipo de secreciones la cantidad de secreciones nos van a dar diferentes niveles de probablemente de cargas virales en en aire interior la edad de las personas las variantes que tienen probablemente que ver también con todo esto la vacunación el tipo de vacuna que se usa la respuesta a la misma la dosis la duración la oportunidad de la aplicación en relación con el nivel de carga viral esto es supremamente importante porque pues nos digamos para poder hacer un buen control de la transmisión es muy importante entenderlo el volumen de la emisión los tipos de emisores los emisores normales típicos los altos los bajos emisores los muy altos los super emisores y esto tiene que ver probablemente con cargas virales en pulmones y en faringe porque se ha descrito que los virus o las aglomeraciones virales presentes en bronquios en bronquiolos terminales y digamos en la parte más baja del árbol respiratorio tienen una producción de aerosoles mayor en cuanto a digamos aerosoles de menor tamaño que los que se producen por ejemplo en cuerdas vocales en la faringe en la anasofaringen donde también hay producción y también al haber una ruptura de las digamos de las superficies de las secreciones hay una producción también de no solamente aerosoles sino también de gotas de mayor tamaño las gotículas que les había yo escrito como uno de los mecanismos de transmisión inicialmente entonces las cargas virales en diferentes niveles del tracto respiratorio son supremamente importantes y es necesario estudiarlas para saber cómo se nos produce la transmisión la actividad del emisor la duración y el volumen de la actividad vocal las personas que gritan que hablan demasiado están produciendo probablemente mayor cantidad de emisiones de virus que las que están calladas o las que hablan en volúmenes más bajos la actividad física también obviamente al haber una mayor actividad física probablemente vamos a tener un volumen ventilatorio más alto que va a generar mayor cantidad de aerosoles y por el otro lado la ventilación las tasas de recambio de aire alteran la cantidad de virus presente en los espacios interiores y obviamente también los exteriores pero digamos esto es mucho más sensible en los interiores en la medida en que la transmisibilidad es mucho más alta por sus características de ser cerrados el tamaño de las áreas los dispositivos de limpieza de aire recirculado llámense filtros de alta eficiencia por ejemplo que están presentes muy frecuentemente en los aviones pero para limpieza del aire pero que están muy poco presentes en espacios interiores donde también tenemos muy alto riesgo y donde puede ser necesario implementarlos pero estos la presencia de estos disminuye la cantidad de virus circulante la distancia del emisor las personas que están cerca en la transmisión de aerosoles se tiene en consideración el campo cercano que está más o menos hasta unos 60 centímetros en forma esférica alrededor de la zona de emisión donde las concentraciones de aerosoles son altísimas y campos lejanos que están más allá y que obviamente son más tienen unas dificultades importantes en su predicción y en su modelación las concentraciones virales que se generan a partir de todo lo anterior la vida media de los virus en aerosoles esto es extremadamente importante porque es distinto cuando nos dicen la vida media es dos o tres minutos o la vida media es hora y treinta hora y cuarenta y cinco y claro esto implica que va a haber mayor transmisibilidad en el segundo caso el uso de protección respiratoria la calidad y el uso de protección respiratoria son importantes acá porque digamos que esto sí que ha tenido una muy baja comprensión digamos que para decirlo de entrada no se están utilizando protecciones respiratorias de alto nivel requeridas para espacios cerrados por ejemplo se están utilizando mascarillas de muy mala calidad y esto es evidente si ustedes visitan cualquier IPS por ejemplo donde uno encuentra a los médicos o a los personal de salud en general con si acaso un tapabocas quirúrgico y muy rara vez una N95 muchas KN95 y muchas N95 falsas eso es impresionante y digamos que eso reduce la capacidad de protección y obviamente la posibilidad de que haya una mayor contagio bueno el tipo de emisor el tipo de receptor y la dosis crítica esto sí que es importante y esto es algo muy discutido con las variantes cuáles son las dosis críticas esto quiere decir las dosis infecciosas las dosis que contagian a las personas entonces esta es una una hermosa infografía de una famosa higienista ocupacional denominada una ingeniera que ha trabajado con física de partículas muy de una manera muy importante y nos muestra varios tiempos en el momento de la transmisión un tiempo A un tiempo 0 donde una persona emite partículas de gran tamaño y expone a otra persona B pero no expone a una persona C un segundo tiempo en el cual no solamente hay partículas de gran tamaño sino partículas aerosolizadas que son la niebla de lo que yo les comenté que caen y algunas partículas de gran tamaño que por movimientos de aire siguen estando presentes sin caer sin depositarse en ninguna superficie sino siguen en el aire y que no se debe menospreciar pero que se comportan fundamentalmente como partículas que están volando y no como partículas que caen igual los aerosoles empiezan a inundar el espacio cerrado y luego un tiempo 2 donde ya hay un espacio cerrado inundado totalmente de partículas de pequeños tamaños que infectan a las personas ¿qué es lo que nosotros hacemos en estos casos normalmente en el campo de la protección de los trabajadores sobre todo es que establecemos varias capas de protección con algo que se denomina la estrategia del queso suizo y es que establecemos diferentes capas de diferente calidad de diferente cantidad y que se parecen al queso suizo que tienen huecos esto quiere decir que aceptamos que las capas tienen diversos grados de vulnerabilidad tienen huecos por donde atraviesa el riesgo y priorizamos las capas de menor vulnerabilidad claro nosotros queremos que las capas de menor vulnerabilidad estén presentes en este caso por ejemplo la ventilación general es fantástica porque nos reduce la cantidad de aerosoles en una forma muy importante luego la ventilación localizada que también es muy útil para la reducción pero que ya no se dirige específicamente a un área de gran tamaño sino se dirige de una manera muy precisa a la zona de emisión las barreras los distanciamientos los encerramientos también son útiles digamos que esto va cayendo en cuanto a su efectividad y en las menos efectivas pero también útiles muy útiles son las protección respiratoria yo es muy triste que uno casi no escucha hablar de las FFP3 de las de la de los de los mecanismos de entrega de aire limpio como los PAPR que son más más comunes en otros países pero que nosotros en Colombia no hemos implementado pero que realmente ofrecen una mejor protección que los 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 tapabocas quirúrgicos que realmente ofrecen una protección bastante pobre pero que está dirigido fundamentalmente a la transmisibilidad de gotas de gran tamaño y no a la protección frente a aerosoles entonces qué es lo que se hace corrientemente para para digamos para estimar la tasa de emisión de 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 aerosoles en primer lugar se estima una tasa de emisión viral de acuerdo a lo que les comenté previamente una carga viral y se establece una dosis infecciosa o se propone una dosis infecciosa por ejemplo este es una una modelo de estimación de comparación de contagiosidad por aerosoles miren ustedes aquí en primer lugar está la influenza con una contagiosidad más baja que el coxacivirus o que el SARS-CoV-2 o que el MERS o que la tuberculosis pero fíjense ustedes que la tuberculosis en tratamiento tiene una menor transmisibilidad que la tuberculosis sin tratamiento que la TDS sin tratamiento rinovirus los adenovirus el SARS-CoV-2 fíjense ustedes una mayor transmisibilidad y el sarampión aquí sin embargo miren ustedes esta sigla que está aquí ACH esto tiene que ver con el número de recambios de aire si ustedes tienen un número de recambios de aire bajo como por ejemplo en este caso .5 en rojo medio que es 3 en gris o relativamente aceptable como es este azul 7.5 la contagiosidad cae y el número reproductivo básico cae ¿por qué razón? porque sencillamente disminuye la carga viral esta es la carga de efectividad de cultivos celulares esta es por la variante esta descrita en Inglaterra la B.1.1.7 que básicamente este estudio es hecho por Jones y colaboradores y básicamente lo que nos muestra es la concentración de ARN viral es una de las formas de establecer la carga viral piensen ustedes cómo la carga viral según este estudio que fue hecho en una gran cantidad de pacientes 25.381 infecciones nos muestra cómo cambia con la edad cómo cambia si la persona es asintomática o tiene síntomas de baja severidad si está hospitalizada y o si se presenta en pacientes en otro tipo de pacientes que caen dentro de pacientes que tienen una digamos severidad media también cambia esta carga viral de acuerdo a los días de o sea frente a el curso de la enfermedad si la persona está sintomática si la persona está asintomática la misma persona puede tener niveles distintos de carga viral a través del tiempo y esto también es importante tenerlo en consideración otro aspecto que cambia la transmisibilidad que ha sido estudiada y que ustedes pueden contar yo estoy poniendo estoy anexando la fuente de las de las diapositivas que estoy presentando para que ustedes puedan consultarla si es de interés tiene que ver con la vacunación entonces individuos que están plenamente vacunados o que tienen la dosis de refuerzo tienen unas transmisibilidades inferiores a aquellas personas que no están vacunadas así como tienen menor susceptibilidad y al combinar ambos factores susceptibilidad y transmisibilidad también encontramos unas diferencias bastante grandes sobre todo entre aquellas personas que no están vacunadas con aquellas que sí están vacunadas pero esto es importante no solamente porque lo sepamos ya previamente que es muy bueno estar vacunado con refuerzo sino porque la transmisibilidad es el tema que estamos tratando y fíjense ustedes cómo cambia este es el umbral de ciclo durante la hospitalización de pacientes infectados por la variante salvaje que ustedes la ven en azul y la variante delta esto es importante porque lo que nos está diciendo es probablemente probablemente si nosotros tenemos un grande ciclo más elevado para la variante delta entonces o más bajo perdón para la variante delta y más bajo para y más alto para la variante salvaje o la variante inicial o la variante original que normalmente se da la WT entonces ustedes van a encontrar que el nivel de contagiosidad es más alto para delta no solamente al hacerlo con todos los sujetos sino los pacientes que no están severos y a los que están severos sin embargo los pacientes que están críticos fíjense ustedes cómo es de parecido el comportamiento del umbral de ciclo tanto para la variante delta como la variante salvaje estos son todos estudios que nos permiten entender un poquito las diferencias y por qué la mayor contagiosidad de delta probablemente probablemente la mayor contagiosidad de delta y es que las cargas virales son más elevados como lo muestran también estas gráficas de violín aquí donde podemos ver de forma inversamente proporcional como en la variante salvaje tenemos un comportamiento de menor contagiosidad y un comportamiento de mayor contagiosidad en la variante delta en todos los casos de presentación de la enfermedad fíjense ustedes aquí en los casos críticos y esto es importante porque nos dice muy importante tener dos cosas en consideración uno qué tipo de pacientes estudiamos y dos en qué ambiente se encuentran las personas que se van a exponer las personas que se van a exponer están en un ambiente de menor severidad o de mayor severidad de mayor carga menor carga bien por ejemplo este estudio muy interesante es un estudio realizado con una menor cantidad de personas pero en los cuales nos muestra que el umbral del ciclo el valor del umbral del ciclo tanto el promedio como las desviaciones no son significativamente diferentes entre la variante original alfa y omicron al considerar frotis nasales y vocales esto obviamente lo que nos dice es tenemos que investigar más y tenemos que resolver este tipo de situaciones para saber si efectivamente nosotros al evaluar los aerosoles emitidos por personas que tienen infecciones por diferentes tipos de variantes tienen una mayor contagiosidad o no esto es otro estudio francés muy interesante realizado con un número intermedio 738 muestras que nos dicen que efectivamente pues la carga viral es realmente distinta entre la variante histórica o la variante WT y la variante alfa y también entre la variante histórica o WT con la variante beta y la variante histórica con la variante delta entonces lo que encontramos es hemos encontrado para modelar la transmisibilidad evidencia que puede ser un poco controversial y que es necesario estudiar aún más la emisión viral la emisión viral básicamente lo que busca es establecer qué tipo de emisor es el que está afectando a las demás personas y en este caso hay una clasificación de emisores bajos medianos altos muy altos super emisores que corresponden con los percentiles de emisión 10 50 99 y 99,9 a 99,99 que son los que llamamos super emisores esto es importante porque cuando nosotros tenemos una una variante que probablemente nos genera una mayor carga viral por la razón que sea ambientalmente en aerosoles pues obviamente nos va a generar un modelamiento distinto para el control la actividad física muy importante esto pues básicamente lo que nos dice es que el volumen respiratorio tiene variabilidad de acuerdo si una persona está sentada tiene baja actividad tiene una alta actividad las exhalaciones profundas por ejemplo aumentan de 4 a 6 veces la concentración viral la inhalación rápida produce un aumento adicional de 2 a 3 veces la concentración es un poquito complejo empezar a tratar de modelar esto sin embargo se ha intentado hacer y existen ciertas modelaciones que nos van a servir para poder establecer qué debemos hacer la estimación pues de de aerosoles virales de acuerdo con si una persona tiene una respiración regular si está tosiendo si la persona que tose con con qué frecuencia lo hace o si tiene una respiración regular eso nos da diferentes diferentes cantidades de copias virales por centímetro cúbico y por metro cúbico o sea por volumen entonces esto es esto es importante porque lo que nos dice es la la condición de la persona no solamente en cuanto a si respira regularmente o si tiene tos y dependiendo del tipo de tos que tenga si tos con mayor cantidad de secreciones o menor cantidad de secreciones puede alterarnos el número de copias virales que nosotros evaluemos también pues tenemos una dinámica viral que cambia de acuerdo a los días entonces ya les decía el curso de la enfermedad entonces también esto es un poco difícil de moderar y lo que nos dice es bueno las la 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 dinámica la carga viral cambia fíjense ustedes a partir de ciertos momentos a partir del día 9 por ejemplo pero todavía tenemos algún tipo de 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 carga al hacer análisis en pacientes infectados tanto en el esputo como en el hisopado de garganta o hisopado farín esto son esto también nos muestra fíjense ustedes esta es la viabilidad en aire la viabilidad en aire ha sido muy discutida también aquí ustedes tienen viabilidad en aire en cobre en cartón en acero en plástico pero a la que nosotros nos interesa para esta discusión que estamos dando aquí es la de los aerosoles porque se supone que tiene una mayor digamos transmisibilidad a través de aerosoles SARS-CoV-2 y fíjense ustedes cómo va cayendo la viabilidad en aerosoles y en general según esto nos muestra una vida media aproximadamente como una hora hora y treinta que probablemente va a estar viable el virus pero esto ha sido muy discutido y todavía estamos tratando de ver si cada variante tiene definitivamente una 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 viabilidad distinta aquí hay una comparación entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1 entonces lo que se trata de establecer es cuáles son las diferencias que existen entre ellos para saber para conocerlos de mejor manera y poder establecer qué mecanismos de protección tenemos que utilizar algunas de estas variantes hay estudios que nos muestran que algunas de estas variantes tienen efectivamente una mayor transmisibilidad y es importante tener esto en consideración porque la mayor transmisibilidad implica que debemos nosotros tener en consideración un mayor riesgo y que debemos estar muy atentos a si esta mayor transmisibilidad piensen ustedes por ejemplo que en este estudio de Fernández nos dice que la variante alfa por ejemplo tiene una transmisibilidad mayor igual ocurre con la variante beta la variante delta la variante epsilon la variante omicron aquí no tenemos datos de transmisibilidad la variante lambda por ejemplo tiene datos no muy claros frente a transmisibilidad la variante mu la variante teta son variantes que se les ha dicho que generan mayor transmisibilidad y obviamente esto nos lleva a la discusión de cuál es la dosis crítica y si existe una dosis crítica para cada uno de los tipos de variantes que existen del SARS-CoV-2 por ejemplo aquí se propone la variante original o la variante salvaje tiene una dosis crítica cuando hablo de dosis crítica hablo de dosis infecciosa es muy difícil de predecir cuál es la dosis infecciosa pero se toma una dosis infecciosa promedio para poder modelar su contagiosidad y entonces en este caso vemos como la variante original tiene una mayor cantidad de copias virales necesarias para generar infección la variante delta una menor cantidad y la variante omicron una cantidad mucho menor bueno estas son propuestas que se han hecho incluso también el problema de la infectividad se dice que omicron pues tiene es cuatro veces más infeccioso que la variante salvaje y dos veces más infeccioso que delta entonces todo esto es importante porque esto nos dice miren una mayor transmisibilidad y una mayor infectividad pueden explicar la razón por la cual exista una rápida dispersión del virus en las comunidades y en el mundo esta que les había comentado ya previamente tiene que ver con si la persona está hablando está silenciosa hablando o gritando y ustedes ven como a través del tiempo dos minutos quince minutos una hora se va aumentando la cantidad de virus esto pues es una es una explicación gráfica de lo que ocurre corrientemente y lo que nos dice es claro una mayor actividad vocal nos genera esto las tasas de recambio de aire esto es muy importante pero esto no se le ha prestado atención de ninguna manera creo que en ninguna parte del mundo y creo que nosotros en Colombia estamos muy quedados con esto y tenemos que tener en consideración que la ventilación es el secreto del control de pandemias que se transmiten de manera aérea o por aerosoles entonces en primer lugar uno puede establecer unas tasas de recambio estimadas si abre las ventanas si no abre las ventanas si tiene la puerta cerrada si la ventilación es cruzada y las ventanas están una frente a la otra de manera tal y las puertas están una frente a la otra de manera tal que el aire cruce y eso nos puede dar una buena ventilación que puede desde tres recambios por hora hasta 20 por hora pero es muy incierto muy variable porque depende del movimiento de aire que puede haber en una zona y esto pues varía mucho los factores de protección de las mascarillas los factores de protección de las mascarillas fíjense ustedes que por ejemplo en esta modelación se dice que sin mascarilla pues en emisión o en exhalación la protección es cero la mascarilla de tela corriente va hasta el 25% máximo la mascarilla mal ajustada un 40% o sea las personas que no se ajustan bien las mascarillas tienen un 40% las mascarillas comunitarias comerciales un 60% las quirúrgicas hasta un 75% los respiradores van de 80% hasta el 99% y ustedes se dan cuenta estos respiradores de mayor capacidad de control bien ajustados dan niveles de protección en inhalación hasta un 99% entonces y de exhalación hasta un 80% o sea protegen la salida y protegen la entrada la actividad física bueno ya habíamos hablado miren ustedes la evaluación de la eficacia de los desinfectantes frente a cada variante esto es importante porque recuerden que en aire interior o sea recuerden que en espacios cerrados no solamente hablamos de transmisión por aérea sino también de transmisión por gotículas que 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 digamos tienen un comportamiento no como aerosoles pero que también son importantes y igualmente la de superficie si ustedes van a darse cuenta que un micrón es por ejemplo un poco menos sensible a desinfectantes como el alcohol pero 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 sirve si es por lo menos del 40% los tiempos de supervivencia del virus la la ubicación del virus entonces fíjense ustedes por ejemplo la ubicación de en bronquios en pulmones de de la variante original de la variante delta y de omicron ya les dije que es importante para el tamaño de las partículas este fue un trabajo que publicamos con 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 el grupo suizo de salud ocupacional y ambiental con la universidad de ciencias de 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 toquio que nos muestra cómo el número de super emisores y de altos emisores incrementa con delta y con omicron y al aumentar el número de super emisores pues obviamente aumenta la posibilidad de contagio es una herramienta de cálculo del riesgo que ustedes pueden utilizar que es gratuita que 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 desarrolló el el grupo suizo y que pues hemos hemos tratado de 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 poner en a disposición de de las personas que que hablan español para que hagan una una evaluación rápida de probablemente la posibilidad de contagio que hay en un ambiente determinado y miren ustedes este escenario dependiendo de la variante una un escenario por ejemplo cuatro horas una oficina pequeña de cincuenta metros cúbicos con un recambio de aire por hora cinco por ciento de conversación genera cuatrocientos setenta y nueve copias que para la variante original de Wuhan es de cuarenta es ok está muy bien no tiene problema pero que para delta es crítico y para omicron es muy crítico entonces lo que les estoy diciendo es que una misma situación treinta minutos de un almacén pequeño con tres recambios por hora veinte por ciento de conversación nos generaba situaciones muy críticas de omicron pero que están muy bien en otro tipo de variantes entonces fíjense ustedes cómo las variantes pueden jugar un papel importante en eso finalmente hablar de que tenemos que pensar nuevamente en controles de ingeniería controles administrativos educación provisión de elementos de protección personal adecuados no la mascarilla esa que se puede la gente que no orejera que no sirve absolutamente para nada sino aquella que es útil miren por ejemplo esto es una reunión de cincuenta y tres mil personas en Nueva York en noviembre diciembre con un grupo de personas un grupo de ciento diecinueve infectados dentro de cincuenta y tres mil después de haber hecho pruebas vigilancia y lo que tenían de diferente era que tenían muy buena ventilación y usaban mascarilla eso era lo que tenían muy buena ventilación filtros de alta eficiencia que recambiaban el aire o sea que limpiaban el virus y adicionalmente tenían este tipo de filtros de aire que tristemente no se están utilizando con muy buena ventilación y mascarillas mascarillas de alta eficiencia como la N95 puedes utilizar N95 que es trasnuca no orejera es muy importante y obviamente estos que deben utilizarse para el sector salud tristemente el sector salud está muy desprotegido esto no se ve en Colombia esto se ve en Grey's Anatomy pero no se ve en en Colombia y se ve en otros países donde se protege fuertemente a los trabajos de la salud que son los que van a seguir en esta y en otras pandemias todavía muy expuestos yo les agradezco mucho creo que se me acabó el tiempo dejemos tiempo para preguntas y para sus comentarios muchísimas gracias muchas gracias doctor Briseño bueno entonces nuestros nuestros invitados al chat todavía no no nos han dado a conocer una ah bueno hay una bueno una pregunta de Lucy Carolina que no aplicaba mucho al tema pero ya se le se le pudo apoyar con alguna biografía bueno yo creo que a nuestros a nuestros invitados pues si hay unas preguntas obligadas aunque vi a la a la a la doctora Mercado pues explicándonos un poco de los muestreos probabilísticos que hicieron de la de la de la de las muestras que analizaron y pero he recibido una pregunta acerca de exactamente cómo se hizo el proceso de extrapolación de esos resultados puesto que cuando se dan este tipo de muestreos cada cada muestra cada muestra del virus en este cada prueba de virus tiene una probabilidad de selección diferente que dependía mucho de la cantidad de pacientes en cada sitio y eso genera una probabilidad final de selección de cada muestra que es diferente entonces tender una muestra muy estratificada con probabilidades diferentes de selección y entonces cómo se recompone para hacer la 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 extrapolación a la población general puesto que por ejemplo hay una resolución de la la resolución que solicita pues que hagamos presencialidad nuevamente hace una extrapolación y dice el 70% de las muestras tomadas creo que fue en diciembre son producidas son casos producidos por ómicron entonces pero el proceso de la extrapolación así se hagan muestreos estadísticos de probabilísticos regionales y se hagan de manera periódica pues necesitan una una metodología para poder manejar estas probabilidades finales de selección diferentes para cada para cada paciente entonces quisiéramos que nos nos comentara algo de eso eso fue una pregunta que me llegó y queríamos escuchar acerca de eso doctora Mercado bueno tremenda pregunta resulta que bueno primero quiero aclarar que que todo esto ha sido un ejercicio académico que hemos entendido muchos pero estamos trabajando bajo una emergencia o bajo o bajo unas restricciones de emergencia y hacemos lo mejor que se puede de hecho tuvimos ustedes recordarán el estudio de cero prevalencia en 11 ciudades del país con más de 20.000 casos y también todo el mundo decía que la muestra que por qué así que bueno cuando dijimos trabajamos con el GANE ya nadie más dijo nada de la muestra entonces hicimos lo que lo que pensamos que era adecuado dado o conociendo eso que el doctor Julio nos nos comenta obviamente hay muchas factores de confusión o algunas características o variables que pueden estar terminando en selección de estos individuos pero hay una cosa que no podemos cambiar y que es constante y es el valor de CT que creo que el doctor nos acaba yo estaba fascinada con unos artículos que no había podido leer y me explicó el doctor en su última presentación y tiene que ver con el valor de CT la secuenciación obviamente nosotros sabemos que hay muchos errores que no podemos controlar y para hacer grandes rasgos hay que contarles cómo lo hicimos nosotros en el instituto tenemos el conteo diario del total de las muestras positivas en el país obviamente nosotros hicimos un ejercicio de avalar y acreditar los laboratorios que estaban autorizados para hacer pruebas de prueba esos más o menos son 210 205 laboratorios esas pruebas que están por fuera esas pruebas rápidas los laboratorios piratas no están dentro de nuestro marco muestral primer punto entonces ahí ya empieza a haber un sesgo pero como eso no es lo avalado pues sencillamente nosotros ignoramos ese ejercicio porque este no es un muestreo que nosotros habíamos salido a buscar casa a casa entonces nuestro marco muestral nuestro marco muestral se convierte en el grupo de individuos muestras que cumplen criterios virológicos básicamente ese criterio virológico ¿cuál es? tener un CT menor al 25% sesgado sí pero es la muestra la secuenciación no se hace con CT mayores de 25 ¿por qué? porque la carga viral es que tiene que ser alta para que yo tenga una buena cobertura y una buena profundidad de la secuencia y segundo pues porque pierdo mucho dinero si yo empiezo a secuenciar de 28 de 30 o meto en todo en el paquete a todas las muestras positivas entonces ya de entrada mi marco muestral se reduce a solo muestras que tengan CT por debajo de 25 entonces aquí en el instituto manejamos el reporte diario de los 250 o de los 210 laboratorios que están autorizados entonces ¿qué les dijimos? por favor entréguenos el listado del mes de febrero bueno por ejemplo ahorita digamos el de abril abril mayo junio con el primer muestreo probabilístico con muestras de CT menores de 25 de todo el país de todos los laboratorios de todos los departamentos que tienen laboratorios de PCR obviamente San Andrés y Providencia no tienen laboratorio sesgado esa parte del caribe que no tenemos como hacerlo obviamente Villavicencio no tiene entonces tiene otros laboratorios o nosotros vamos y tomamos esas muestras entonces el muestreo probabilístico surgió precisamente por esas dudas del muestreo rutinario mi jefe Marta tiene un dicho muy cierto y es lo perfecto es enemigo de lo bueno y cuando todo el mundo cuando estaban cerrando fronteras en Reino Unido porque teníamos una cantidad de cosas los mismos académicos empezaron a criticar la forma en que hacíamos el muestreo rutinario que fue el muestreo que que recomendó la organización de la salud entonces intentamos hacer un muestreo probabilístico lo más cercano a la realidad y es la estrategia que les cuento después de tener ese listado de n.000 muestras bueno habíamos calculado un tamaño de muestra aleatorizamos esas muestras estratificadas por departamento como usted bien lo dijo y posteriormente llamamos al laboratorio y enviamos su lista por favor seleccione la muestra de su nevera y me entrega la muestra el número de cédula XXX y los distribuíamos en los 20 laboratorios de la red entonces eso era un trabajo es un trabajo logístico terrible y ya con Omicron en el 100% de nuestras de nuestro linaje circulantes no tenemos que hacer probabilístico ya todo está descrito con este nuevo linaje predominante entonces más o menos a grandes rasgos eso es lo que les puedo decir de la estrategia de secuenciación probabilística ok muchas gracias esa era una pregunta como obligada desde el punto de vista de la epidemiología pues porque se toman decisiones poblacionales y a veces hay que tener alguna certidumbre acerca de la decisión entonces me parece obligada la pregunta y bueno esto para para preguntarles a ustedes tanto a a a nuestras dos primeras conferencistas a Diana y a Marcela y esto no es no son muchas mutaciones para el tiempo que lleva este virus vigente y y y esto yo a veces siento que hay mucha gente hablando como si la pandemia estuviera terminando porque Omicron pues al parecer producen infecciones menos severas y entonces es pero dada esta dinámica del virus dado que se han reducido incluso los tiempos de aislamiento y y no se puede aumentar la transmisión se aumenta la reproducción del virus y no puede acelerarse la tasa de presentación de nuevas mutaciones esa es una pregunta bueno no 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 recuerdo exactamente en este instante la cifra pero me 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 parecía que había leído en varios artículos que que incluso no hemos llegado a a a la tasa de mutación que se reporta para otros virus de RNA así que probablemente no es todavía ni siquiera estemos cercanos a lo que ya se están reportando en otros virus yo no sé si si Marcela conoce exactamente la cifra la estoy buscando aquí pero rápidamente no la encuentro pero pero sí sé que no habíamos llegado ni siquiera a esa a esa tasa que les mostré en una de las gráficas o sea que está dentro del del rango de mutaciones que presenta un virus RNA todavía incluso por debajo por debajo por debajo ok ok bueno y esa tasa de transmisión elevada no puede aumentar la incidencia de mutaciones si uno si uno reduce los tiempos de aislamiento de las personas infectadas por ejemplo como se está hay países que han propuesto cinco días de aislamiento únicamente y siete días entonces cuando uno acorta el periodo de aislamiento lo que uno está haciendo posiblemente y para eso tendríamos que tener mucha seguridad es que efectivamente el virus no se va a transmitir después de cinco días de evolución entonces pero eso va en contra de todo lo que se ha dicho previamente entonces si uno acorta el tiempo de aislamiento pues podría llegar a aumentar la transmisión del virus y por tanto aumentar la reproducción de mutaciones y que como esas mutaciones aparentemente no tienen una norma yo no sé si ustedes la ven que son mutaciones que cada vez le quitan violencia y que son muy aleatorias o no sé qué determina la presencia y que entonces por ejemplo hay muchos críticos en España hablando si llega a aparecer una variante que eluda la inmunidad entonces se va a formar también vamos a volver a empezar una epidemia una pandemia y nosotros reduciendo los tiempos de aislamiento de los casos entonces esa es la pregunta eso es factible que ocurra ustedes que cómo consideran cómo ven nuestro ambiente en Colombia para ese tipo de decisiones de disminuir el periodo de aislamiento bueno yo voy a tomar la palabra que antes de Diana no usted tiene toda la razón yo tampoco estuve de acuerdo con disminuir la el tiempo de aislamiento primero la primera positiva que coloca Diana que me parece súper interesante me encanta usarla también es ver toda la gama de posibilidades en la mutación que tiene que es 10 a la N o sea que no acabe ese 10 a la N en cada uno en toda la parte de su fenómeno no va a acabar de mutar estamos súper por debajo de esa posibilidad y lo uno con el resto de la presentación del doctor Leonardo del aire de los tapabocas de mil cosas entonces esos 5 días son insuficientes la historia natural de la enfermedad no cambia con el linaje en absoluto yo tengo un virus que me produce que tengo una fecha de inicio de síntomas y el linaje no tiene nada que ver con que se acabe a los 7 a los 5 a los 15 nada en la historia natural de la enfermedad del COVID es de 14 días aproximadamente y como yo les mostré tenemos estudios los hicimos seguimiento hasta 70 días de positivos y durante ese seguimiento cultivamos el virus es totalmente viable entonces lo que pasa es que hay una necesidad de acabar la pandemia porque ya estamos todos desesperados entonces y la parte económica o sea el problema también que tuvimos con Omicron fue ese fue haber generado de pronto lo que venía de Europa y de Estados Unidos que con 5 días era suficiente y lo dijo CDC pero era porque necesitaban también activar muchas cosas pero definitivamente nosotros aquí en el instituto para volver a trabajar teníamos que tener una prueba negativa de PCR y la mayoría de nosotros tuvimos prueba negativa 14 días después y con Omicron al día 7 teníamos un CT mayor que el día 1 de la aparición de los síntomas entonces sí pienso que eso puede favorecer una disparada de eso unido a que ya no tenemos zapabocas y otras cositas entonces pueden generar alguna situación compleja pero por otro lado tenemos las vacunas y otras cosas entonces bueno ahí se compensa un poco y hay una situación también que puede agravar todo esto y es retornar a espacios cerrados donde todas estas condiciones que nos habla el profesor Leonardo pues van a ser difíciles de cumplir sobre todo en nuestras escuelas públicas y en algunos tipos de universidades y en algunas aulas ¿no? entonces eso podría generar alguna situación otra vez de emergencia grave ¿hay alguna estrategia desde la vigilancia genómica con la cual podamos monitorear esos cambios que está pidiendo la presencialidad y saber exactamente y dar una alerta temprana de que se está generando otra vez una situación como al inicio de la cepa salvaje ¿eso es posible con la vigilancia genómica? Es posible pero en este momento lo que estamos viendo es que ya llevamos como tres meses de circulación de Omicron y no estamos detectando nada que realmente nos ponga en riesgo yo creo que aquí lo que tenemos que reflexionar no es en la posibilidad de que el virus cambie porque es una posibilidad natural lo que tenemos que pensar es en nosotros como los hospederos en el autocuidado que tenemos que tener cuando estemos regresando a esos sitios cerrados y seguir usando el tapabocas yo creo que está demostrado que es el alimento que más nos protege y yo creo que esa es como una conclusión que tenemos que pensar todos de que a pesar de que ahorita tengamos más apertura para no usar el tapabocas ya es una decisión personal seguir usándolo o no para nuestra propia protección yo creo que el hospedero juega un papel muy importante en esta pandemia y somos nosotros los que hacemos que esta propagación aumente o disminuyar por ejemplo en el ejemplo que les daba veíamos como por ejemplo para la ciudad de Cali nada más en un año se han mantenido simplemente cinco clavos apertura de vacaciones día de la madre un montón de cosas y vemos que se dispara la diversidad de linajes que podemos tener entonces yo creo que somos nosotros los responsables de mantenernos en autocuidado constante a pesar de que podamos tener muchas aperturas y mucho más en espacios cerrados pues por lo menos esa es mi opinión personal hay alguna hay alguna clave que nos haya enseñado la vigilancia genómica en este tiempo acerca de qué tipo de mutaciones pueden llegar a ser más peligrosas y y y que exacerben la transmisión en un momento dado yo me refería un poco a eso con la pregunta anterior si la si la vigilancia genómica nos puede advertir qué va a suceder en un momento dado si si profesor Julio usted no se imagina la angustia que tuvimos cuando encontramos MIU antes de que se llamara MIU o sea mi grupo y en general en la red tuvimos una reacción muy compleja porque era una variante que tenía unas mutaciones que nos habían presentado antes y todas estaban asociadas con la respuesta inmune y no teníamos vacuna o sea eso fue eso fue bastante crítico entonces sí definitivamente la vigilancia genómica aporta o sea acuérdense por qué uno hace vigilancia uno vigila o tiene un vigilante para evitar que se le entre el ladrón entonces si nosotros bajamos la guardia con la vigilancia se nos va a entrar y si no estamos pendientes entonces seguimos nosotros en la red seguimos secuenciando con el ánimo obviamente no es la misma cantidad antes porque todo lo que circula es Omicron pero pero en el momento en que tenga otra otra variante y desplaza Omicron como ha pasado históricamente en el mundo esto tenemos que avisarlo entonces sí creo que la vigilancia cuando les preguntaba de alguna de alguna estrategia era si habían pensado por ejemplo en sitios sentinela cuando ahorita que van a estar confinados los confinados niños y adolescentes y y también los profesores que somos los más viejitos también centrados allí entonces es como si una una estrategia de vigilancia sentinela en algunos sitios en los que pues por como hay tanto persona que no desarrolla síntomas entonces no sé si muestreos de en esos sitios podrían llegar a darnos una advertencia temprana ojo que aquí hay una mutación que es y volver a retomar así sea por un tiempo algunas medidas de precaución de prevención pues doctor la verdad nosotros hemos probado de todo y lo menos efectivo son esos sitios de búsqueda específica o de individuos por ejemplo los aeropuertos eso no sirve el hacer las pruebas en los aeropuertos no sirve porque no es costo efectivo y eso es como una diáspora entonces llega el viajero que ya estaba en contacto con yo no sé cuántos llega o sea eso es buscar Omicron fue terrible porque fue la estrategia que usamos y eso no funciona entonces hay que mirar otras estrategias no tanto de lugares sentinela sino de los lugares donde se van a hacer las pruebas nuestra materia prima son las pruebas de PCR y en la medida en que vayan bajando pues tenemos menos posibilidad de encontrar entonces tenemos que mantener el manejo de las pruebas en los laboratorios pero definitivamente es mucho más costoso nosotros nos tocó con San Andrés a San Andrés íbamos cada mes desde mayo del año pasado todos los meses a recoger muestras porque San Andrés no tiene laboratorio que haga PCR y ahí nos dimos cuenta de Delta nos dimos cuenta de muchas cosas donde estuvo en un mismo periodo 22 sublinajes de Delta 22 que nunca lo tuvo en ninguna otra ciudad en Colombia entonces las estrategias dependen de la capacidad que tengan los departamentos para responder ok bueno yo creo que de pronto la última pregunta ya que nos estamos pasando el tiempo porque el tema es supremamente interesante doctor Briceño ¿cómo debemos volver a las aulas? gracias bueno no muy interesante yo he aprendido mucho en esta en esta charla de 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 las personas de la doctora Marcela y de la doctora Diana me parece muy interesante todos los planteamientos que se han hecho hay dos cosas que yo quisiera resaltar así como se llevó agua energía internet a todas las casas y a todos los lugares hay que llevar ventilación la ventilación es fundamental y no es de autocuidado es de una política generalizada de mejorar las condiciones de ventilación esto tiene que ser esto tiene que cambiar ¿por qué yo digo esto? por una razón muy sencilla si ustedes se dan cuenta SARS 1 el SARS el primer el comienzo de siglo respiratorio influenza respiratorio o sea de de transmisión aérea MERS transmisión aérea y SARS 2 SARS-CoV-2 transmisión aérea ¿qué hay que hacer? mejorar la ventilación no hay de otra fíjense ustedes por qué uno puede con tranquilidad pensar en que en los sitios abiertos no hay necesidad de de utilizar protección respiratoria pues si no están concurridos si están abiertos realmente pues porque se diluye muy fácilmente la concentración de dosis crítica así de sencillo eso es esa es la comunicación eso es lo fundamental que yo tenía para decirles la mascarilla es útil pero yo les puedo decir algo la mascarilla nunca jamás los que hemos trabajado en salud ocupacional lo hemos considerado una primera línea efectiva ¿por qué? porque se vence muy fácil ¿cómo se vence? pues la gente no la usa primero le incomoda las mascarillas no están hechas por ejemplo para mujeres ¿por qué? porque las mascarillas buenas son las que vienen tras nuca no las que vienen en la oreja y para digamos esto está hecho para los mineros que utilizan casco no está hecho para mujeres N95 nunca existió para niños no existe una buena N95 para niños existe una K N94 coreana para niños importante buena pero el resto no existe cuando usted les diga que les venden eso no existe entonces no hay buena suplencia yo les puedo decir que en este momento hay buenas mascarillas pero la gente no las compra yo lo digo porque a mí me piden me dicen recomiéndeme una buena mascarilla gente de alto nivel de conocimientos me dice recomiéndame una mascarilla yo se la recomiendo y tres semanas o cuatro semanas después yo los veo utilizando unos tapabocas quirúrgicos que ofrecen una muy baja protección frente a sepas que o frente a variantes que vencen fácilmente la protección de mascarillas como como Omicron yo no estoy diciendo que no sirvan estoy diciendo es que se deben utilizar después de que uno mejore la ventilación hay que mejorar la ventilación luego utilizar una buena mascarilla una buena mascarilla es una mínimo una N95 tras nuca de alta calidad certificada de resto ustedes vieron los niveles de protección que se les asignan desde cero hasta 60 70 80% a las otras mascarillas entonces es muy difícil si no se si no existe esta educación los países asiáticos están más acostumbrados a usar mascarillas que nosotros una baja mortalidad tuvieron ellos trabajaron en la eliminación nosotros nunca trabajamos con la perspectiva de la eliminación más bien se trabaja con la perspectiva de la mitigación tristemente nunca jamás nunca fue oportuno ni al comienzo ni a la mitad ni al final de la pandemia fue oportuno entonces hay que cambiar un poco la política pública de aproximación a este tipo de de elementos y yo diría que una forma propiedad sería mejorar ventilación y obviamente mejorar protección respiratoria con mascarillas de alta calidad eso sería lo que yo les diría ok muchas gracias a nuestros invitados les agradecemos mucho creo que nos han aportado muchísimo en este tema y bueno en cualquier otro momento pues ya hemos hecho varios eventos de estos frente a la pandemia y seguramente va a seguir siendo tema porque ahora vamos a ver los impactos de las decisiones tomadas y que ojalá que ustedes saben que eso es un criterio de causalidad en epidemiología en las decisiones tomadas basadas en la información generada por la investigación si tienen efecto o no pues se vuelve un criterio causal importante y en este momento yo creo que vamos a tener que implementar sistemas de monitoreo y vigilancia para tener una claridad frente a estas decisiones controversiales que se han tomado en el país de alguna manera entonces yo les agradezco muchísimo les agradezco mucho los participantes muchas gracias por su claridad su puntualidad y entonces de pronto en una nueva ocasión nos encontramos en nuestro evento Escuela Abierta es un evento que trata de ser de hacer un examen exhaustivo académico de todas las decisiones que se toman en el país y desde donde podemos hacer un análisis crítico un poco de los resultados de investigación que soportan nuestras decisiones en el país entonces les agradecemos mucho y hasta una próxima ocasión gracias muchas gracias gracias profesor Julio un placer haber estado con ustedes y a mis compañeros panelistas gracias aprendí demasiado un gusto gracias un gusto hasta luego hasta luego hasta luego